Es muy distinto estar en tu casa con las distracciones normales de la cotidianidad, con tu teléfono, con las interrupciones, a ver una película en la sala, en el lugar oscuro, con extraños. Bueno, el evento es un evento regional que pasa por cinco países de Latinoamérica. Empezamos en Santiago de Chile y seguimos en Sao Pablo el fin de semana pasado, luego sigue la Cinemateca de Bogotá aquí en Bogotá y luego estaremos también en Buenos Aires y en Ciudad de México. ¿En qué consiste? Consiste justo en lo que mencionas, en llevar películas, nuestras películas, las que tenemos disponibles a las salas de cine para celebrar la sala de cine, que es como el espacio en donde nos reunimos y en donde estamos juntos con extraños y podemos convivir y expandir la conversación en torno a las películas. Y es un espacio de encuentro que nos interesa mucho para reunir a los usuarios de MUBI, pero no solamente, sino para ampliar un poco las audiencias de la plataforma y vernos en salas y disfrutar las películas en pantalla grande, con la mejor proyección y el mejor sonido. La sala es muy importante para nosotros y nosotros siempre estamos promoviendo estos dos espacios de apreciación cinematográfica, que son por supuesto en casa, que tienes la facilidad y que es muy democrático porque llegamos a muchas partes o a partes en donde no podríamos llegar en las salas y la sala de cine, aprovechar este espacio único y que mejor que en Bogotá, en la Cinemateca de Bogotá, que es un espacio en donde podemos apreciar de la mejor manera las películas que tenemos, que son maravillosas. Bueno, tenemos títulos para todos los públicos. Tenemos, por ejemplo, películas como Crimes of the Future, del maestro canadiense del body horror, que regresa después de ocho años otra vez con una película que estuvo el año pasado en el Festival de Cannes. Tenemos un estreno nacional que se llama Pasajes, es la última película de Ira Sachs. Es una especie de triángulo amoroso con tintes queer, es muy interesante y creo que como estreno nacional está muy bien que lo tengamos en estos tres días de festival. Tenemos, por ejemplo, una película a la que le queremos hacer un homenaje nacional, que es una película que se estrenó hace catorce años, una película colombiana, que se llama El vuelco del cangrejo de Oscar Ruiz Navia y que creo que fue de alguna manera punta de lanza como para hablar de nuevas narrativas en el cine colombiano y bueno, va a estar él, va a estar su equipo y va a ser una especie de homenaje también a su trayectoria y que arrancó con esta película y que abrió de alguna manera nuevos caminos para el cine colombiano. Movie es una plataforma en donde el cine lo vemos de alguna manera como forma de arte y creemos que el cine como forma de arte está en una película de un gran estudio, pero también en un cortometraje de un director de un nuevo talento de alguna parte de Colombia o de alguna parte del mundo, entonces tenemos películas en todos los formatos cortos y largos, de todos los géneros, pero que sentimos que tienen un valor, gran cine, que tienen un valor artístico y muy importante es que tenemos una curaduría, es decir que las películas no son seleccionadas por un algoritmo y no tenemos solo cantidad, sino mucha calidad y cada película es seleccionada por un curador, por un programador que hemos visto en la película y tiene un sentido editorial de por qué está dentro de la plataforma. Invito a los lectores del tiempo a que nos acompañen del 21 al 23 de julio en la Cinemateca de Bogotá a tres días de Moviefest, con las mejores películas del mundo y de todos los tiempos, se están acabando las boletas y las pueden encontrar en moviefest.com diagonal Bogotá. Cine, música, series, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía, todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube del Tiempo, que además es gratis, y le mandamos notificaciones de nuevos videos. ¡Gracias!